Escúchame, hay verbos que dan seguido de los complementos, el directo y el indirecto, ¿vale? Por ejemplo, my boyfriend gave me, ¿qué me dio? Un regalo. Algo gordo, antáyano, un diamante, en fin. ¿Eso es lo que se encuentra? Según, es como tú valoras las cosas. Si valoras que una persona sea buena, pues tú no vienes un diamante. Si solo valoras el dinero, pues solo verás en la gente el dinero que tiene y no valorarás lo buenas personas que son. Luego te quejarás y llorarás. ¿Cómo pasa esto a pasiva? ¿Cómo sería en español? El diamante fue regalado. Tú en español, tú pondrías, mi novio me dio un diamante. En español tú dirías, un diamante fue dado por mi novio. A diamante fue given to me by my boyfriend. Bueno, pues los ingleses no usan esto ni aunque se caigan de una palmera. No, eso no es inglés, eso es una copa frita. Los ingleses dicen, lo que nosotros pasamos como complemento directo, ellos pasan el indirecto a sujeto. Sería, yo fui dada un diamante. ¿En serio? Sí. Piénsalo, mucho más lógico. ¡Ay! ¡Qué importante soy para mi novio! I was given a diamante. Entonces, totalmente distinto de cómo es en español. By my boyfriend, si lo quieres decir. Sí es importante. Normalmente para las tías ahora no es lo peor. Para esto no lo pone ni nada. Lo importante es que yo tengo un diamante. Si me lo dio, no importa. Otro ejemplo. No es un verbo que yo me comprendo directo o indirecto. My boyfriend promised me... ¿Qué me prometió mi novio? Llevar Martín. Una tienda. Una cenita romántica. A romantic dinner. A mí la cena romántica lo que menos me interesa es comer yo. Pero bueno. Mi novio me permitió... ¿En serio? Sí. Mi novio me permitió una romántica cena. I was promised... Esta sería la forma... Guay. Aromántica. Y luego te llevas más bajando. Pero no es lo que come, ¿eh? Con quién lo come. Un saludo. ¡Lo saludo! Saludo. Gracias.